Alerta el viejo soldado, vuelve a su pampa lenguaje, por eso es que nadie ataje tu sonora voz de fierro. Y que ande vibre un cencerro, este vibrando el gauchaje. Muchísimas gracias. Es muy emocionante para todos nosotros, los suderos, estar en este ámbito tan importante. Más aún, homenajear a un hombre, como bien dije, que es la llanura representada en su voz. Seguramente hoy hubiese estado presente aquí nuestra maestra, la señora Asuma Paz. Seguramente hubiera estado. Pero están presente, querido amigo don Alberto, querido paisano, todos sus paisanos, esos que seguramente en su casa deben tener algún casé suyo, los gauchos, los centros tradicionalistas, todos ellos aquí han dicho hoy presente para estar con usted. Muchísimas gracias, gracias a todos y buenas noches. Gracias. 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 Vamos a seguir disfrutando de este momento y voy a presentarles a Carlos Moscardini. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos en su momento. Bueno, ¿cómo estás? Gracias. 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 Con tu dúo, un dúo, integrado por Galliuri y Moscardini, ¿no? Sí, bueno, pero en esta oportunidad estamos acá invitados por un grande para homenajear a otro grande. Yo quiero destacar este gesto de este gran hombre que es y gran artista, Omar Moreno Palacios, que homenajea a un grande como Alberto Merlo. Claro, claro. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 argentino. Estamos acá diciendo que gracias. Gracias. cuando los nombres se caen de las marquesinas porque dejamos de trabajar la gente recuerda al hombre que había detrás del nombre y usted se ha ganado el respeto y la admiración de todos nosotros. Un abrazo don Alberto. Gracias. Gracias. El aplauso para don Luis Landricina y sus recuerdos y su presencia. Por el afecto para don Alberto Merlo. Como era Alberto, ya no hay muchachas bonitas paseando por el andén que iban a esperar el tren en las lindas tardesitas. Qué hermosa que la estación está, ¿no? Vamos a invitar a tres representantes del arte payadoril. En principio es una cosa que nos mantiene siempre en eso, de cómo hacen para arrepentizar, cómo hacen para encontrar la metáfora justa, la rima, justa cuando pasan por los seis versos, los ocho versos y más. Pero bueno, es para desafiarlo. Lo miro Sarabia y es para desafiarlo, porque es una cosa. Vamos a invitar entonces a José Curbelo, a Martita Zwin y a Aldo Cruzbelier. Un gusto. ¿Cómo anda? Es un gran regocijo poder llegar acá a rendir homenaje a uno de los fundamentales referentes del canto de la milonga. Nosotros que vivimos trenzando versos sobre una milonga en Alberto Merlo, encontramos la sonoridad que presta marco a nuestro canto. Los payadores creo que tenemos más facilidad improvisando que haciendo discurso. Pero de todas maneras, por todo lo que ha hecho, gracias Alberto Merlo. Bueno, saludo. ¿Cómo le va? Bueno, yo siento, como todos mis compañeros, una profunda emoción y estoy convencida que más allá de honrar a quien ha llevado el canto del sur a la cumbre más alta, esta noche estamos rindiendo un homenaje a un hombre bueno. A un hombre bueno en el más alto sentido de la palabra. Alberto merece esto como hombre y como artista. Gracias por dejarnos por aquí. Bueno, muy buenas noches para todos. Más que contento, contentísimo de estar con mi amigo y con vecino, Omar Buenos Palacios, que invitó a este homenaje, a este tipazo que es Alberto Merlo, a este señor de una riqueza moral extraordinaria y de lo artístico que vamos a hablar. Alberto, aunque mi canto sea pobre, es del corazón. Gracias Pancho, gracias Alberto y gracias a todos. José Curbelo, Ardo Culvería y Martí Casuín. Con Marta y con Crubelier, por aquí en el Salón Blanco, de esta Milonga en el Taranco, el verso ha de florecer. Cumplamos con un deber y a un criollo de buena estampa, un homenaje sin trampa, porque es un gusto tenerlo, cuando digo Alberto Merlo digo gancho y digo Pampa. Salud mi querido Alberto, que es un tremendo cantor, acá le traigo una flor humilde que había en mi huerto, yo siento que es un acierto, que la gente de cultura, hoy le brinde con ternura, su homenaje en esta sala, porque usted vistió de cala el canto de la llanura. que es una inmensa emoción, por este gaucho argentino, un cantor santafesino, que honra la tradición. La guitarra es un bastión, que usted la supo pulsar, y así le voy a cantar, mientras el tiempo se prolonga, en esta gaucha milonga, que ayer que le va a gustar. Si Alberto su voz levanta, no se despega del suelo, y la cruz del sur del cielo, le ilumina la garganta, su figura se agiganta, tenga usted la certidumbre, de algún fogón en la lumbre, se oyen sus milongas puras, Siendo un cantor de llanura, se voy a este canto a la cumbre. Quiero cantar por su hogar, el de coca, el de sus nenas, ese castillo de arena que levantó junto al mar, en donde supe llegar para escuchar sus consejos. Yo lo miraba de lejos, y ahora lo miro de frente, y dejo un verso presente como si fuera mi viejo. Ahí lo tienes, es él, fue el regalón de mi tata, le canto una serenata, tan pura como un laurel. Ahí lo tienes, es él, que atento me está escuchando, sabe lo que estoy pensando, para este gaucho cantor, porque el pueblo es mejor, y el pueblo está aclamando. Vamos a unir nuestras rimas, en la casa de gobierno, con un mensaje más tierno, que a la rueda se aproxima. ¡A ver qué lindo este clima, que es presente y que es ayer! Y que tiende a florecer, desde el principio hasta el fin. Con Curbelo, Marta, fui y el payador, Cruz Belier. ¡Gracias, pueblo! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, pueblo! ¡Gracias, pueblo! ¡Gracias, pueblo! Con los payadores, ahí se acerca José Curbelo, allá va Martita Suín, Ronaldo Cruz Belier, y la gente, y la emoción. Es una de las cosas que los argentinos contamos con tan buenos representantes del arte payadoril. Pocos lugares en el mundo tienen, y esa repetización nos impresiona, nos... por momentos nos conmueve, ¿no? Vamos a invitar a quienes un poco el responsable de que todos estemos aquí esta noche. Y vaya llegando cedo Omar Moreno Palacio, que tocando, si puedo decir, tocando, y bien, y bien. Bueno. En mi memoria no aparece una cosa así, en donde se ha tratado de juntar tanto, tanto por la televisión, una estampa sudera tan indimensa, ¿no? Tan profunda. Y eso que uno se la ha pasado viendo, ¿no? No sé lo que dice usted, don Palacio. Esto realmente está hermosísimo, que la respuesta de la gente ha sido piramidal, porque en definitiva, sin ellos, nada sería posible, porque ellos son los otros yo. A nosotros nos ha tocado estar de este lado, pero sin ellos, ¿qué hacemos? ¿Eh, Alberto? Ahí está. Es usted, Alberto. Nosotros, Omar Moreno Palacios. Una noche de verano, clara como huevo entero, de malgato, pelvio, pero llevando de tiro a raro. Era caballo baqueando, pa' cabrestear a la pared, y eso que entraba escarciano, con las freitas del hinchado, a mí que se iba cantando con las ganas de llegar. Fui mensual de las mostazas, en el carmen de las flores, como quien va pa' dolores, unas alegues escasas. Me volvía pa' las casas, triste, solo y achatado, y va medio acobardado, cruzando esos cañadores, y más caigo en ocasiones, choca de zapacio y edad. Llegué a General Verano, cuando cruzaban los trenes, al tiempo que unos jejines, me espantaba con la mano, en eso se sienta el ruano, y quedó como clavado, el mantarrón asustado, me quitó el salón sincero, e encablé el paso a nivel de acción, me lo hizo final. Gran Pú, ¿sala qué pasé? En esa noche tan fiera, nunca corría una carrera, a donde tan fiero me fue, o así tuve una de a pie, cuando el capataz me echó, y papío, él lo parió, viene el tren y me lo mata, al regalón de mi casa que tanto, me lo encargo. Omar Moreno Palacios. Gracias. Vamos a invitar ahora, a Tierra Morena. ¿Sí? ¿Las presenta usted? Quiero decir, que en antes, en antes, y de la gente que está acá, hay mucho que esto lo sabe, cuando llegaba alguien, a su casa, algún invitado, o una visita, se lo agasajaba, con lo que, con lo que mejor retenía, por humilde que fuese el rancho. Y si no hay que leer, este, a Ricardo Guirales, que también lo dice. Entonces, yo, hermano, Alberto, querido, como vos sos el invitado, hoy, porque nos hiciste a la verdad, cuenta que todos estamos acá, por vos, este, yo te quiero, agasajar, con lo mejor que tengo, sin ninguna duda, es lo mejor que tengo. Se llaman, Tierra Morena, esto es una sorpresa, que quería, darte, porque ellas son, una extensión, de mis alas, para cuando el pájaro de otoño, diga, hermano, ya no, ellas van a poder. se llama, Tierra Morena, Alberto, y son mis hijas. Se llaman, Tierra Morena. Un placer enorme, y un orgullo, poder estar en este escenario, y recién, mientras veía, todos los artistas, que han pasado por acá, yo pensaba, cómo, están floreciendo, esas semillas, que el maestro, Alberto Merlo, ha sembrado, y qué arte, el de poderle poner, música a la historia, que eso es lo que está hecho, así que, para nosotros, es, un orgullo enorme, poder ser parte, de este homenaje, gracias, maestro, sencillito, y de Alpargatas. Tengo un rancho, retacón, Tengo un rancho, retacón, de barro, quinchado, para guitarrear y cantar, con la de pato, el fogón, para churrasquear, poder retener y matear, desde a Casio, la cumbrera, pa' que quine, del momento, sencillito, y de Alpargatas, es mi rancho, de estremezco, porque no conozco prenda, que no se parezca el dueño, o de noche larga, que encien, o vaciel o razón, sencillito, y de Alpargatas, es mi rancho, de estremezco, porque no conozco prenda, que no se parezca el dueño, y de la plana, o el piso, por un mudanza de malamor. Sobre la frente se chao, el ala pa'l sol, el agua y el tiempo llorar, es humo con tu humildad, bueno como el pan, puestero y pa' tronco bijar, postezando está la puerta, pa' que de entren sin distingos, sencillito, y de Alpargatas, es mi rancho, de estremezco, porque no conozco prenda, que no se parezca el dueño, y le agradezco al creador, que con su gracia, mi vida, sencillito y de Alpargatas, es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prenda, que no se parezca el dueño, que crucifica buen barro, por no quitarte la vida. Gracias, muchas gracias. Tierra Morena. sencillito y de Alpargatas. Obviamente, el orgullo, Omar Moreno Palacio. Ha sido tan linda la jornada, que podemos invitar a todos los que participaron, para que canten Provincia de Buenos Aires. ¿Está? Un agradecimiento fundamental, a todos, los que desde Canal 7, han tenido la posibilidad, de rescatar este momento, nos llenó de orgullo, haber formado parte, de esto que significa, el homenaje al querido, Alberto Merlo. Qué mejor, que todos quienes formaron parte, precisamente, de este homenaje, ahora, le dediquen para el cierre, de esta transmisión conjunta. Digo conjunta, porque por ahí, también estaban, los muchachos, de, la FM Folclórica Nacional, 987. Y con ustedes, quienes han formado parte, del encuentro. Aquí están, cantando, de Omar Moreno Palacio, Provincia, de Buenos Aires. Quiero agradecer, a Aníbal Fernández, que me hizo la segunda, cuando le propuse, hacer el homenaje, a Alberto Merlo. Y quiero agradecer, también, a nuestra señora Presidenta, Cristina, gracias hermana, porque no sé, si alguna vez, se le abrió las puertas, a los gauchos, en esta, en esta Casa Rosada. Gracias. Les quiero agradecer, a la gente, gaucha, de Bombacha, Bota, Sombrero, por el hecho, no más, y que, no más, como si fuera poca cosa, están honrando, esa pilcha. Y gracias a Dios, todavía nos quedan, y son la continuidad, de aquellos, que alguna vez, sobre los lomos, de aquel pequeño gigante, de América, nuestro caballo criollo, fueron puntales, de esta patria grande. Así que, gracias a todos, y a todos por haber venido, les agradezco, de corazón. Estamos subrayando, la trayectoria, y el paso por la vida, de un pájaro de otoño. Alberto. Gracias. Todos juntos, cantando, provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Dicen que soy altanero, dicen que soy altanero, pero no soy fantasioso, sencillo, pero vistoso, sin jactancia, cuando el aire libre, voy surcando el aire, cual golo de mi viajera, y te llevo a la sidera, provincia de Buenos Aires. Soy bastante refaloso, soy bastante refaloso, pa' que me rayen el cuero, soy manso, como un cordero tigre, pa' quien me desaire, la cava morillo chaire, quien crea que no me atrevo, que soy pollo de tu huevo, provincia de Buenos Aires. No ando llorando miserias, no ando llorando miserias, ni cobro para cantarlas, siempre prefería aliviar las otras, las encomerciables, con un precio incalculable, están con la panza llena, no me cachifo a tus penas, provincia de Buenos Aires. No hemos nacido culebras, no hemos nacido culebras, los pampanos son serviles, conozco ciertos reptiles de alpargatas despreciables, que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo, eso no son de tus vidas, provincia de Buenos Aires. Yo soy como covesor, yo soy como covesor, no me tuerce la mentira, soy como asaudetira que no le hace mal a Nailes, no quiero nada de balde y lo que es mío lo quiero, como argentino y su nero, provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!